Y estamos de vuelta con otro Virales Norteño ¿A poco si hubo gente que hizo caso a ese comercial? ¿Ya ven que Kentucky sacaron una promoción que si rapeabas tu orden? Creo que te daban un 30% de descuento Bueno, por cada quien Buenas tardes a todos, hoy me vengo a presentar Somos los estrafalarios, hoy me vengo a rapear Como ya tengo hambre, no me puedo aguantar Esa tarde señorita, le quisiera ordenar Quiero un poco, gente, Kentucky, chicas, por favor Es que vi que me hacen un descuento y quinto Como hay mucha piojera, poco dinero en la cartera Vengo a pedir Como la vieja escuela, el refresco, me lo pones De vida, por favor, si te preguntas por qué Y no más este pan, muchas gracias, me retiro Que buenas atenciones, saludos para la gente Abrazos y bendiciones Ok, bueno, fuera de todo Qué perro, ¿no? El bato se consiguió músicos Hicieron una base Y bajo esa base Se puso a rapear Digo, ¿ya si voy a hacer eso? Pasarlo bien así como mi compa ¿Aún sigue todavía esa canción de moda? Pasas de sabor ¡Bestia! Vean la vuelta exacta en donde desaparece El máster de la guitarra Se llamaba ahí Te estecates después No mames ¡Sigue dando Maricruz! ¡Es la de rego Maricruz! ¡Cabiendo churro! ¡Vamos! Bueno, ponemos música en la otra Para que todo salga bien No mames No mames Unibany es como la mía A ver gente No podemos decir que eso está mal Porque claramente sabemos que el oficio del músico Pues aparte de cantar Es hacer show también Pero creo que mi compa aquí como que no me dio muy bien Y pues F por la guitarra Cintiolanda Maricruz Cintiolanda mi apa Cualquiera estuviera llorando compa No sean mamones loco No sé a quien se les ocurre esto a Cedip Pero sin ustedes el internet no valiera la pena El audio es montado, ¿va? Pues los vatos se están cantando Ah, yo creo que sí es montado Dicen Las mujeres no deben cantar corridos Ella Los yo ¿Qué le puedo decir gente? Se escucha como una persona cantando corridos nomás Bueno Hola hijo ¿Qué estás haciendo? Me estoy bañando ¿Por qué? Pues me hablaron los vecinos Que estás haciendo mucho ruido No, tengo la música Pero bajito Me estoy bañando apenas Ah, ok Es el vato que pone el bocino a un lado Ándale pues amor Al rodito llego Ya está, bye Ok, bye Alexa, play Su culo El vato de atrás No Ahí va de nuevo Poco en atención el vato que está tomando el refresco atrás Y está comiendo en el baño Güey, no mames Se pasó el lanzo de mi compa ese Así como que no se da cuenta Que está tirando el refresco por la boca ¿Por qué los mereches me cobrarán tan caro? ¡Gracias! 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 No te pases el lanzo ¡Qué perrísimo! Oye, la doña que culpa tiene Pero tus gustos están enfermos compa La doña cojada así de ¿Qué pedo con este vato? ¿Qué pedo con este vato? En guitarra acústica En guitarra 12 cuerdas En guitarra eléctrica En ukulele Este vato me ganó Amaluma cantante Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Ey, pero los que dicen que luego no canta compa El vato sí canta Digo, nomás le falta entonarse un poquillo Pero sí canta, güey No, no es cierto Dice la reforma de mi compa Esa la reforma Ah, caray Eso como por qué pasó ¿Qué pedo? No sé qué pasó detrás de esto Pero por qué habrá gente así Digo, no sé si el músico hizo algo en específico Pero muchas veces Yo he visto problemas Hemos tenido problemas con clientes Es más, ni con el cliente Con invitados del cliente Que ni al caso Que se ponen un poquito prepotentes Y pareciera como si ellos estuvieran pagando Digo, vuelvo a decir No sé qué pasó exactamente aquí Pero por qué tomarán ese tipo de actitudes Ay, güey Mira Cayo bonito eso, eh Ay, esa es la del pollo Ay, esa es la del pollo Uy, papá Una rampita, póngale el mínimo Ay, con cuidado Esa va a soltar más fuerte Ay, no, esa no es mía Ay, se escuchó como si se hubiera quebrado acá Ay, 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 ay Se escuchó como si se hubiera quebrado un cristal ¿Esto hay? Inga, tu madre Dicho y hecho Bueno, yo creo que a esa altura Para ningún músico es novedad Enterarse de esto Todos sabemos que instrumento Que llevemos al aeropuerto Posiblemente Algo le va a pasar Ah, caray Ay, qué buen movimiento con la muñeca, eh Bueno, de la mano algo circular así No sé qué atenga el señor Sinceramente yo le calculo de 70 para arriba Pero es increíble la forma en que toca la guitarra todavía No sé si tendrá algún problema en las manos Artritis a esa altura Pero increíble como toca todavía bien fluido y limpia la guitarra, eh Y pues bueno, gente Es aquí el video de hoy Espero les haya gustado Espero los haya entretenido Porque ya saben que es la finalidad de este estilo de video Y pues bueno, lo de siempre Ya saben, si este video le gustó Regálame un me gusta Que en verdad eso ayudó mucho a este video Los invito a que me sigan en mis redes sociales Como son Instagram y Twitch Que actualmente estamos transmitiendo De unas... Tres veces por semana más o menos Y pues bueno, ya saben que mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo Hasta la... Próxima